Punta por 400 puntos dice de la siguiente manera ¿En qué océano desemboca el río de la Plata? Espere la chicharra ¿En qué océano desemboca el río de la Plata? ¿Estále Gabriel Martínez? Océano Atlántico Océano Atlántico, correcto Correcto señor, que se salen atrás Partimos de este juego todo el mundo picado No van a dejar pasar ni una Próxima pregunta País cuya capital es Dakar País cuya capital es Dakar Marruecos No señor Senegal Senegal es la respuesta correcta Próxima pregunta Puce atención, todo el mundo está invitadísimo a jugar en la casa con nosotros Pregunta número 3 ¿La Marsella de qué país es himno? Ahí está Vamos a ver Ernesto David Francia Próxima pregunta Picadísimo el capitán del equipo Emer La pregunta dice así ¿Qué país europeo es alfabéticamente el primero? ¿Qué país europeo es alfabéticamente el primero? Eso no Albania Correcto señor Despierto, muy despierto Ernesto David Capitán del equipo Y Pregunta número 5 ¿Qué fenómeno se produce a los 212 grados Fahrenheit? ¿Qué fenómeno se produce a los 212 grados Fahrenheit? Repito la pregunta ¿Qué fenómeno se produce a los 212 grados Fahrenheit? La jugó con la emulsión Eso es correcto señor No se rían tanto señores, pónganse serios posiciones Próxima pregunta Todo el mundo juega con nosotros Y dice así ¿La rotación de la tierra origina qué? ¿La rotación de la tierra quién es lo que origina? ¿Quién le apretó la cincera primero? Su lado Ricardo Cantín A ver Tiremos que ver las imágenes Ya repitamos Parece que no No se prendió A ver Fabricio le dio un toque primero Pero vamos a ver si eso Vamos a ver si se prendió Se prendió la luz Oye, mientras tanto nos salen los griguitos Y nadie soplando Mientras revisamos las imágenes Ya los tengo toques A ver ¿Qué dice el cantín? Tremendo brinco Le pega ¿Ah? Otro ángulo Otro ángulo Ya Vale, otro ángulo Le pega primero Y el tema es si se prendió Sí, se prendió Fabricio 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 ¿Translación? No, por lo que yo te pregunté era esto La rotación de la tierra ¿Qué es lo que origina? No, no, ya está mal Ya está mal ¿Qué pasa cuando la tierra rota? Día y la noche Esa era la respuesta correcta De repente las preguntas son más simples De lo que uno puede imaginar Punto en contra para el equipo M Pregunta número 7 Mucha atención ¿Qué invento se deben A los hermanos Luis y Augusto Lumière? ¿Qué invento Se deben a los hermanos Luis y Augusto Lumière? ¡Oy! ¡Uy! 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 ¿Quieres ver repetición? ¡Uy! ¡Uy! Ok, ahí está Cuidado, palo, nada Con nuestros discusiones ¡Uy! 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 ¿Qué dices? ¡Uy! 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 Ya en la chicharra Claro, ya tenía la mano puesta ¿Se prendió la chicharra? Ahí está, ok El cinematógrafo Eso es correcto, me picho El cinematógrafo, los hermanos Lumière Ok, seguimos jugando Catalina Vamos despertando, vamos tomando actitud No se me queden dormidos Vamos canguros Una pregunta para ustedes Dice así Nombre del organismo de las Naciones Unidas Que está relacionado con los asuntos laborales Nombre del organismo de las Naciones Unidas Que está relacionado con los asuntos laborales A ver, vamos La ONU No señor OIT, OIT O y latina Y T de tanto Vamos Vamos a la próxima pregunta Organización Internacional del Trabajador Era la pregunta anterior Pregunta número 9 Mucha atención muchachos Explosión que hace 15.000 millones de años Habría originado las galaxias, las estrellas y los planetas ¿O no? ¿Ricardo? Veámoslo de nuevo A ver, ¿a qué es? Pareció que llegó la bien, pero Gabriel A ver Y el UNE con un empado No han estado de acuerdo con nada No, está bien Gabriel, Martina Perfecto, Gaby ¿Qué podrías decirnos? El Big Bang Bien, señor Correcto ¿Qué hombre o está estudiando o sabe de antes? Lo vamos a averiguar Responden ahora las mujeres Hacemos el enroque ¿Qué? 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 El polígono, el polígono, quiero decir que tiene 7 ángulos y 7 lados? ¿Cómo se llama el polígono que tiene 7 ángulos y 7 lados? ¿Cómo se llama el polígono que tiene 7 ángulos y 7 lados? A ver, Luna Albagli Estámonos Mira Bien, sí, porque esta mujer está Porque es súper estudiado ¡Es preparada! Muy bien, muchachos Le toca a las chicas Pregunta número 12 Mucha atención porque esta es capa pita Según el refrán popular ¿Perro que ladra? ¡Chicharra! ¡Uy! No sé si es palo o no dice ni cerca aquí A ver, les quiero aclarar que uno por equipo y se van rotando Dijimos de a tres Ok, vamos a ver la repetición ¡Ah, ya empezaste! ¿Qué está pensando el día y en la hora? Yo también tenía no tengo idea ¿Qué te asegura la verdad? ¿Qué es la otra cámara? Sí, la otra cámara Ya otro ángulo para Beto Vamos Beto ¡Qué fue! ¡Cochinón! ¿Qué lo tenía? Es palo con el codo No, a ver Me gustaría verlo nuevamente ¿Palo con el codo? ¿Qué es el Lizetti? Mira, si Lizetti pasa en banda Y es palo con el codo ¿Sí? La preta con esta al lado ¿Ah? Con esto la preta ¿Loreto? ¿Le puedo subir el micrófono a Loreto? Esta está bastante dudosa Porque podría ser la mano como la mano de palo De alba Podría ser perfectamente palo Ok, ¿decirá el jurado? Ya, finalmente tú Nula Nulo, nulo, nulo Ok, pregunta que queda nula ¡Vamos con ánimo, señores! Tiene que correr solamente una chica Una por equipo Para que no Oye, yo le quiero hacer una pregunta Señor Cantín Dejarla nula es imposible Usted tiene que decidir ¿Quién contesta? Vamos entonces, señores mujeres La pregunta para ustedes es esta Silencio en el estudio Para que todo el mundo pueda oír ¿A qué animal se le atribuye Que posee una gran memoria? ¿A qué animal se le atribuye Que posee una gran memoria? El elefante ¡Sí! ¡Correcto! ¡Gay! ¡Sí! ¡A te lo saco! ¿Caché? Pregunta Número 14 Mucha atención, muchachas ¿Cuántas vueltas de la Tierra Da la Tierra al Sol en un año? ¿Cuántas vueltas da la Tierra Al Sol en un año? A ver ¿365? ¡No! ¡Pujá! ¡Ah! 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 No podríamos ni caminar Por ahí Próxima pregunta ¡Nombre de la actriz protagonista de La Nana! ¡Nombre de la actriz protagonista de La Nana! ¡Película chilena! ¡Mis un día de este año! Vamos a ver A ver A ver Ya, pues, la de la Tierra Sí, pues, bien Correcto Muy bien ¿Cuántas vueltas de la Tierra? 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 Seguimos jugando No, es pierna de la Tierra Ya, no, ¿qué la sabes? Porque había... Correcto A ver, pero dígalo, dígalo bien Pero no se entendió A ver ¿Cómo se llama? A ver, pero que lo diga, que lo diga No, no Tranquilo, tranquilo 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 Estaba bien lo que dijiste No, no, no ¿Está mal? No, no, no ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que se reicite y todo lo demás Y las miraditas pasadas Pueden verlo a soplar No, no La idea Se puede... A ver, Palo Hemos dicho mil veces No, no, es que se reí cuando le conviene Le pueden soplar desde allá ¿Qué va a hacer el video de la primera vez que dijo? La primera de la que vale, ¿no? Sí, pero... ¿Qué va a hacer el video de la primera vez que dijo? Ahí junto ¿Qué? No vamos a retrasar el video No tiene audio para retrasarlo Pero escúchame ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Él quiere ver el video de nuevo? ¡Ya vamos! ¡Creemos el video! No, no contesto Y el punto corcho No me siento Toño, Toño, mostremos el video Cortito, rapidito No, punto corcho Mira, ponle play Mostremos uno una vez ¿No? ¿O sí? ¿No? Mira, mira, mira Toca Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, conteste Ya, ya Ya no te la sabes Ya no te la sabes No, es que no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Pero diga Pero diga Lo diga Pero no lo diga Pero no se entendió ¿Y ahí? ¿Qué hago igual, po? No se dio nada No, para mí Es porque no Las reglas son claras Pues si tiene Toca la quechara Vengan, contesten aquí Entre risita Y que la tiran para atrás Ah, entonces Aprovechan Lo mismo cuando cantan Y no se sabe la canción Igual se ponen la regla Primero Bajemos la revolución Un poquito Que está un poquito Más una energía Mira Cuando la palo está tratando de hablar Tú estás chillando atrás ¿Ves cuando la palo está tratando de hablar? Solo se escucha tu voz Así que No, no Ricardo, ¿cómo quedamos? Está totalmente delimido Punto en contra Punto en contra Para el equipo ¿Contra? M punto en contra ¿En verdad lo que dice, Fabricio? Muy bien Nuestro jurado Fue a una decisión Que le permite y lo comine Lo integrado del equipo Sí Próxima pregunta Atención, mujeres Las mujeres también pueden, dicen ¿Cómo se llama La escuela de Harry Potter? ¿Cómo se llama La escuela de Harry Potter? ¿Cómo se llama La escuela de Harry Potter? Caguas Bien, gallo Sí La primera A La primera E Próxima pregunta Pregunta número 18 Mucha atención ¿Cómo se llama La mascota de Sudáfrica 2010? ¿Cómo se llama la mascota de Sudáfrica 2010? Último Mundial Jugado por Chile No es para hoy Ojo Eso es correcto O sea, no me digan Que esta participante No voy a perrar con todo Ah, caramba Es de florero Fonde, corre Salta Brinca Todo Ya Próxima pregunta Smovil Es una serie de televisión En que vemos la adolescencia De qué superhéroe ¿De qué superhéroe? ¿Quién fue? ¿Quién fue lo primero? ¿Ricardo? ¿No se ve? Ahí vamos La repetición Vamos a ver la repetición Ahí está Molesto Ricardo Cantín No deja pasar nada Indignado Ricardo Cantín Mientras observa el monitor Para tomar su decisión Lo mismo que pasó con la binada Y define Diciendo Ricardo quiere definir Mirando el otro ángulo ¿O está cómodo con este? Uuuuuh ¿Quién es otro ángulo? Palo con testa Perfecto Lo mismo pasó Super mal Correcto Muy bien Todos ustedes Han recuperado el punto perdido Todos en posición Seguimos jugando Mucha atención ¿Cuál es el segundo nombre De Iván Zamorano Zamora? ¡Ah! Ahí está Luna Uy, que bien que está A ver, ¿qué pasó? Nada ¿Qué pasó Luna? A ver La señorita Luna De partida Estaba con todo el pie Sobre la raya Repetición, por favor Repetición Vamos a ver la repetición Repita su línea Repita Mira, ahí está Luna ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Luna no puede responder Porque estaba con todo el pie Sobre la línea ¿Estaba Luna? Sí Ok, vamos a ver lo siguiente Entonces, palo en la que contesta Sí Perfecto Palo Quiero que me conteste ¿Cuál es el segundo nombre Del señor Iván Zamorano Zamora? Luis Eso es correcto Iván Zamorano Zamora Seguimos jugando Corren los puntos Seguimos jugando